Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En el Salmo 85, versículo 11, nos dice la Escritura, La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. ¿Cuál es esa verdad que brotó de la tierra? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él brotó de la tierra cuando resucitó de los muertos, pero también brota de la tierra la verdad. Cuando alguien te difama, Dios te defiende y a lo largo se conoce que no es así como estaban diciendo tus adversarios. Dios saca la verdad de lo último, de lo profundo de la tierra y tu justicia resplandecerá delante de los hombres. No busques abogados, no busques pistolas, no busques perros bravos que te defiendan. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser.